Tu hija, ¿cómo nació? ¿Cómo es la relación con tu hija actualmente? ¿Cómo cambió tu vida? Cambió mi vida, pero en aspectos súper positivos. Yo creo que era el momento de... ¿Tú querías ser madre? De ser mamá, sí. Lo estábamos buscando con mi marido. Así que llegó en un momento súper especial en mi vida, en donde yo me sentía preparada y dispuesta a parar. Y además que fue como lo positivo de la pandemia, porque me pude dedicar 100% a mi embarazo, a mi hija, sus primeros momentos, y no estuve preocupada de nada más que de eso. Entonces fue súper bonito. Y todavía, además que le gusta bailar. ¿Cuánto años tiene ella? Tiene dos años. Un chiquitito. Sí, chiquitita, y le encanta la música. Ah, mira. Entonces... ¿Capaz que salga artista? Y capaz, capaz, capaz que salga artista.